...consuelo, todos estamos necesitados del inmenso amor de Dios y la Virgen de Volupe lo trae en su inmaculado vientre por eso te vuelvo a repetir, no es una mariología solamente no es la aparición de María solamente es el encuentro que nada menos que con Dios con el amor verdadero para el mundo entero así que no lo puedes guardar, no lo puedes esconder lo tienes que poner en lo más alto para que el mundo se ilumine y eso es lo que pretende ser este libro, una síntesis de esto una cosa muy hermosa a través de la imagen para que tengamos este punto ahora bien, no se termina con este libro ya lo decía Víctor Hugo vamos a hacer, este es el primero de los 10 libros porque estamos acercándonos a los 500 años entonces el próximo libro es San Juan Diego todo lo de San Juan Diego porque se cumplen 20 años de su canonización el siguiente libro va a ser la imagen de la Virgen de Volupe todo lo que trae el Códice o Carta de Amor de la Virgen de Volupe y así vamos a ir 10 libros en estos 10 años preparándonos fuertemente por lo tanto estos 10 libros van a ser al final de cuentas una colección donde vamos a tener lo más importante de todo el evento guadalupano por eso me da muchísimo gusto porque ustedes ya forman parte de la historia porque estuvieron en esta presentación la primera presentación de este libro que pretende llegar a los 500 años de la mano de Santa María de Guadalupe y por eso les agradezco tanto que estén aquí para esta presentación de esto que pretende ser este mensaje de la Virgen de Guadalupe para el mundo entero es un libro, sí, pero que yo me auguro que ustedes no solamente lo lean sino que lo tengan en el corazón para que lo participen al mundo entero que Dios los bendiga mucho gracias por estar aquí gracias